Esta mañana se produjo un nuevo caso de homicidio en la ciudad de Cartago, el primero del mes de julio. Hacia las 7 de la mañana, desconocidos abordaron a un hombre identificado como Alfredo Moreno Mafla, de 45 años, en momentos en que se desplazaba a pie por una calle del barrio Villa del Sol y le propinaron varios impactos con arma de fuego que le produjeron una muerte en el mismo sitio. El homicidio se produjo cerca al puesto de salud del barrio El Ciprés y es investigado por las autoridades para establecer los móviles autores del mismo, con el cual se eleva a 32 la cifra de víctimas que dejan los violentos este año en Cartago. Entre tanto, desconocidos asesinaron a un joven ayer en la tarde en el municipio de Anserma Nuevo. La información oficial indica que hacia las 12 y 50 del mediodía, Didier Erney Flores Betancourt, de 32 años, fue atacado a tiros por desconocidos en el interior de una casa localizada en el barrio Vivienda Obrera, hasta donde llegaron los sicarios para popinarle múltiples impactos de arma de fuego que le causaron la muerte de manera instantánea. La víctima era natural de Anserma Nuevo. Móviles y agresores están por establecer.